A la verdad que lo que viene es grande. ¿Has visto la forma en que Jesús se refiere a Él? Claro que sí. Es como si el cielo se fuese a abrir. Pero hagamos silencio, que el Maestro sigue hablando. Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que les irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que toma de lo mío y se lo anunciará. Jesús nos hablaba del Espíritu Santo creándonos grandes expectativas. Y no era para menos. Como dice Jesús, Él, a través de la historia, ha guiado a muchos hombres y mujeres a la verdad plena. Por eso tú, cuando necesites ser guiado, pídele al Espíritu Santo que te guíe. Nunca le ha fallado a nadie. Haz la prueba y verás. El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz. Palabras que iluminan. ¡Gracias!